La gente ya sabe que tuvimos un live, ¿no? En donde dijimos, ¿qué puede pasar si reunimos a mucha gente borracha de barrio? Gran idea. Que algunos se drogan y que no nos conocemos entre todos. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo peor? ¿Dijimos una idea de Lalo? Luego dijo como... No, pues cuando estábamos platicando sobre el live dijimos, o sea, como que los dos dijimos, a huevo vamos a tener los mismos invitados, los que más les gustó a la gente. No, pues sí, pues hay que tenerlos juntos y así. Como que la verdad Lalo y yo no somos buenos para pensar en las consecuencias. Güey, qué gran definición. O sea, pensamos en accionar, pero no en las consecuencias. Sí, corte a... Mister Iwana reventándole una pinche silla en la espalda al güey. Güey, por eso hacen cosas geniales. Vale verga, todo es muy impulsivo, güey. Y pues ya los invitamos, güey, y pues el organillero... Llegó pedo. Se monió. Se metió piedra. Se metió marihuana. Y dijimos... ¿Cómo? Se metió marihuana. Guaca. Y disfrute, ¿no? Oye, su día está... No se me acaba que... Trae la trifase, como diría el diablito. Trae la trifase. Trae la trifase. Sí, dijimos, oye, pues para eso trabajan, muchacho, ¿no? Para que disfrute de su dinero. Pero si le hagas alcoholes. Es cuatrifase. Trae la cuatrifase. Trae la cuatrifase y... Estaba como muy castrocito, como todo el tiempo en el live. Muy intensivo, ¿no? Entonces, era como de... Sí, bro, ya. Ahorita vamos, ¿no? Dame chance, güey. Estoy conduciendo un programa. ¿Me puedes dar un poquito de chance? El otro vato, dame chance. Estoy en piedra. Dame tu celular. Y pues entonces empezó ahí a aplicar... Bueno, acabando el live, güey, todos muy contentos, ¿no? Todos jijijitos, jajaja. Y ya, pues al final resultó que ese güey estaba haciendo llenaradas. Se estaba robando dinero del hermano de Lalo, güey. Se estaba robando unos pomos que habíamos comprado para el live. ¿Pero cómo se los estaba robando? ¿A dónde los metía, güey? Eso fue chiquito. Y ya, güey, pues hubo ahí el sacón de pedo. Le dijimos que se fuera y no se quiso ir. Esto posterior al live. Sí, sí, ya. El live, jijijijijajaja. Sí, el live, oye, qué risa. Ya llegó el post-live, ¿no? El live, al final del live nosotros así, Lalo y yo como... Oye, qué buenas ideas tenemos, ¿eh? O sea, no pasó nada. Fíjate que todos son muy agradables aquí. Ya acabó el en vivo y ahora vámonos en vivo hasta el día siguiente, ¿no? Exacto. Entonces ya estábamos en el post-live. Y ya, güey, pues hubo todos esos sacones de pedo. Lo madrearon al organillero. No, a ver, espérate. Acabas de brincar de cero a cien. No, no, no. Te dije. O sea, él se fue ahí estrapeado. ¿Cómo? Se puso... Es que se puso loco. Se puso impertinente. ¿Qué habrá así? Y quería... ¿Quién sabe? Yo creo que el alcohol. El alcohol sí lo daña mucho. Pero, o sea, hizo ñerada, se quiso robar cosas. Bueno, se estaba robando cosas. Entonces, se sacó un tiro con el hermano de Lalo. Y luego seguía ahí como que, venga, este puto. Es que quién sabe qué, ¿no? Nos empezó a acusar a nosotros de rateros. Así como de... Ustedes se quedaron con mi mochila y con mi chip. Con su chip. Su chip. Es que realmente necesitaba un chip. Se lo ponía y... Disculpen, soy Arturo Jiménez. Necesitaba el chip para reubicarme. Sí, no soy organillero, soy pianista. No soy organillero, soy pianista. Listo, necesitaba el chip. Compré un miso. Voy a mi casa y cuchar a Chico. Entonces, yo estaba de calienta huevos. Y, pues, queriendo golpear a alguien. Entonces, salieron y lo golpearon, ¿no? O sea, él se quería partir la madre con alguien. Yo traigo ganas de karate, ¿no? Entonces, salieron, lo golpearon. Y nos metimos otra vez. Entonces, fue como de... Ya acabó, ¿no? Listo. Ya lo sentaron. Ajá. Entonces, él seguía, ¿no? ¿Quién lo sentó esa vez? ¿Se puede saber? No se puede saber. No se puede saber. O sea, primera vez... Sí sé quién lo sentó. Fue Dios. Fue Dios. Fue Dios el que lo puso. Fue una persona alta. Y entonces, él seguía así. Y todavía decía, pásense de verga conmigo. Pásense de verga. Porque mañana me toca a mí, ¿no? O sea, como que él quería que lo matáramos. Para que él mañana regresara de la tumba y matarnos a todos. Y les jalaba a los pies. Mañana me toca a mí, güey. Así decía, pásense de verga. Mañana me toca a mí. Mañana me toca a mí. Nosotros damos la bolita del solín y yo, güey. Van a ver, güey. Y ya, güey. Como... O sea, cuando lo putearon, pues nos metimos. Y él seguía gritando. Entonces, dijimos, ya. Me dijo, ya no hay que pelarlo. Y así. Entonces, ya me fui a seguir echando la chorcha, ¿no? Así como... Eh, qué coño. ¿Les gustó? Eh, qué buen live. Les gustó. Estuvo bueno, ¿no? Estuvo bueno. Agarraron un cheto. Ahí había chetos, ¿no? Así. ¿De qué chetos había? Obviamente. De chetos de queso de la central. Ah, el pinche bolsón este. Sí, a huevo. Compramos dos bolsones del Rolos mío. Dos pinches bolsones de chicharrón. Esas son buenas. Nomás yo las vi en los mercados. De repente, ¿cuánto tiempo? Oye, saben más verga. Saben hasta más a queso. A mí me gustan más de los chetos. Sí, es que le ponen queso natural, ¿sabías, güey? Las hacen con un queso holandés, güey. Lo dejan secando y se los rayan encima. Pero saben más. Y luego los bañas en salsa y haces un caldo. Ah, y se hacen esponjitas. Se hacen acá. Y hace un caldo que ya los sirves de esquina de bolsita. Ajá. Si tienes ocho años, güey, y estás en tercero de primaria. Oye, oye, yo todavía me los como así. No mames, güey. ¿Qué dice tu estómago de eso, güey? Todavía se comen el cheto cajita ustedes. Sí, claro. No, yo deje esa costumbre hace mucho el cheto cajita, güey. Cuando la cajita empezó a salir color cheto cajita, güey. Uf, güey. Están buenos. Sí, se te hizo, estás salivando, Rodrigo, güey. Sí, podemos ir por el cheto, podemos cortar. Ahorita conseguimos unos chetos. Entonces. Bueno, entonces, este. Te iba a decir, me da asco cómo se asolean la cantidad de sol que toman cuando están reposando, güey. La gente morena, la gente que los vende. No, idiota, a la bolsa de chetos, güey. Me da asco cómo se asolean la gente que los vende. Huele mucho a queso. No, de repente los ves. Es que, güey, por mi mamá me explico y yo no me las veo las horas que le da el sol a ese hijo de su puta madre que los vende. No, no es cierto. A la pinche bolsa esa, güey. Se mantienen frescos, güey. Ay, chinga, tu madre. Por ahí sacan el sabor a queso, güey. Empiezan a hacer unas humedades ahí, unas actitudes. Bueno, entonces tú decías, comiendo chetos. Ey, ¿dónde están más chetos? ¿Les ofrezco más chetos? ¿Les ofrezco más chetos? ¿Qué guama? Y de repente... De repente veo cómo toda la gente empieza a irse otra vez a la entrada, ¿no? Y dije, ¿está pasando algo otra vez? O me eché un pedo y ya se van todos, güey. O dije algún comentario pasadísimo. O la gente ya se molestó del ambiente, ¿no? Dijo, ya la gente se molestó. Entonces salgo, güey, y así como atravesé la puerta, pinche calle llena de humo, ¿no? Y así como de verga, ¿qué pasó? Y ya me dicen... Es que el organillero quemó un coche. ¿Quién informó eso? El que lo puteó. El que lo puteó la vez anterior, ¿no? Porque sé que se le viene... Ajá, entonces salgo, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y me dice... Este... El organillero quemó un coche. ¿Cómo que quemó un coche? ¿Cómo que quemó un coche? ¿Cuál coche? Y dice... No, pues ese era ya. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo que quemó un coche, güey? Y dices... Güey, no quiero que sea mañana, güey. Güey, un día está en una bodega chupando cervezas mientras se quedan todos de risa. ¿Y está quemando coches, güey? Así es. Quemó un coche. Y fuimos a ver el coche. Entonces, la teoría fue... ¿Pero quemó todo? No, no, espérate, güey. La teoría fue... Este güey pensaba que este coche era nuestro porque estaba cerquita de donde estábamos. Pero no, era de un vecino. No, no. Güey, qué horrible, güey. O sea, su noche fue como... En picada. En picada, poco a poco. Bueno, ya me emocioné mucho de lo de coche, la verdad. Te emocioné mucho. Tú dijiste, yo no tengo nada que unir en esto, güey. Qué divertido. El coche en llamas. Lo único que quemó fue el cofre. Y me informan que había un perrito adentro. ¿No? Lo siento que había mal viajado. ¿Y así? El cofre. Ajá. Entonces, este... ¿Con qué lo aprendió? Pues mira, tenemos varias teorías. Por favor. Uno que tiene poderes. Esa es la primera. ¿Tienen poderes? Una tiene poderes de fuego. Así que sigue te burlando de la abuelita del solín, güey. Ajá. Uno tiene poderes de fuego. Vamos a hacer la teoría uno. Este es Mama Dragon Ball, güey. Teoría dos. Le habló a la abuelita del solín. Sí, güey. Para que la ayudara a quemar un coche con brujería. Ajá. Teoría tres. Teoría tres, güey. Teoría tres. Pobre, ¿qué idiota estás, güey? Pues tenía mona y encendedor. Entonces, con eso se puede incendiar algo. Ajá. Teoría cuatro, estuvo chingando alcohol, ¿no? Pudo haber reventado una de las que le robó y... Yo, pues, acomodé las teorías como de mayor credibilidad a menos. Este, la de menor es que tenía tíner y cuando se incendió el coche, pero te digo que solo incendió el cofre. Y ustedes llegaron a apagar el cofre. No, ya estaba apagado, gracias a Dios. Continúa, por favor. Wow. Y, pues, ya salieron los vecinos del coche, ¿no? Y, oye, pues, es que... ¿Por qué salen los vecinos? ¿Por las llamas? Yo creo que porque había un montón a la calle y su coche tenía fuego. Yo creo que por eso salieron. Entonces, este, salieron y ya dije... Para que no pagen en la calle. Siempre hay alguien viendo. Siempre va a haber una señora que es la que detectó el coche en llamas. Esos muchachos. Entonces, este, le dijimos, no, pues, es que ese, compa, no lo conocemos, la verdad. Y nos dijo, ¿cómo no? Pues, si ustedes lo estaban madreando aquí fuera de la calle. Y nos dijo, ¡ah, caray! ¡Ay, están muy al tanto! Señora Chapoy, no sabemos que usted era la vecina. Uy, pues, qué chismosa, señora, ¿eh? Y ya le dijimos, ya le dijimos, no, no, es que más bien él entró, no lo conocemos, entró a hacer disturbios y, pues, lo sacaron a punta de golpes, ¿no? Y ya, pues, yo creo que pensó que era el coche de alguien de nosotros y por eso le incendió. Y ya, o sea, los vecinos como muy buen pedo, muy relax, como entendiendo la situación que fue mentira. Este, que no fue, ¿qué es que uno te hubiera dicho como, ¡hey, hey, 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 hey! A mí no me engañan. Yo los veo. Yo estaba viendo el live, lo vi hace rato en su live, luego vi los vergasos, luego vi el coche y quiero decirles que soy muy fan de lo que es, ¿por qué no siguió el live? Hubiera estado, imagínense de que. No mames, güey, en dicha live estos, güey, olvídate de la cotorriza, güey. Estos cabrones, güey, en su live queman cofres, güey. Estos cabrones, güey, en su live queman cofres, no lo grabamos, güey. No hemos grabado varias cosas, o sea, no estuvo grabado eso, no estuvo grabado. No, espérate, con termina esta y ahorita nos dices la segunda, güey, por favor. No, pues ya le dijimos al compa, no, pues, o sea, pues te podemos ayudar, ¿no? O sea, no te lo vamos a pagar todo, pero te podemos ayudar. Y ya quedamos en darle la micha de lo del cofre. ¿Quién calculó cuánto cuesta un cofre en llamas? El que lo vergüeó, el organillero. Él dijo, eso es más o menos eso. Y confiaron todos. En el que estaba en piedra, marihuana, alcohol y no sé qué. No, 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 el chicken. El chicken. Ah, la persona que volvió a sentar al organillero. Ah, él dijo. Tuvo que sentarse de otra vez, ¿no? Ha de ser esto, son tantos. Me decían que la persona que lo sentó dijo la frase, necesitaba un poco de karate. No, no, o sea, esa es una palabra mía de cuando a alguien le van a dar una pinche madre, ¿sabes? ¿Cuál es? Una media hora de karate. Media hora de karate. ¿Había escuchado esa? No. Porque cuando imitaste el podcast del Tercer Mundo, te mofaste del pacer. ¿Sabías la de media hora de karate? Entonces esa persona dijo, ah, un cofre. ¿Por qué esa persona sabe que un cofre en llamas cuesta lo que hayan dicho que costaba? No sé, nosotros... ¿Por qué es chofer, güey? Entonces sabe... Ahí se fue el presupuesto. Y sentimos que era una cantidad baja y dijimos, ya no hay que moverle. De acuerdo. Y ahí... Apoquinaron, ¿no? Vámonos. Las malas decisiones cuestan. Acabamos de meter un buen boletaje. Toma. Ponle aguacate al tu pinche cofre, güey. Es más, ponle el de pielecita de enfrente. No cogen el de pielecita para que no se te rayen. Y así fue. Póngale un número, güey. Llegó la patrulla, pero le dijimos, como señoras, ¡ahí va!